No, 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 no... Bueno, vení aquí, se lo pagaron. ¿Eso está grabando? Sí. ¿Eso está grabando? La cabeza es para acá, manos en la mano, por favor, keep the head back, hold on tight. Va la cabeza a la lección. Sí, sí. No está en la mano. Desde Guatemala hasta aquí, jejeje. Se volvamos ya. No se pasa nada, hombre. ¡Ready! ¡Verdad! ¡Go! ¡And remember to keep your heads back! ¡Hold on to your harnesses the entire ride! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh! ¡Está chido, güey! ¡Oh, se moda! ¡Está de huevo! ¡Puta que de huevo se mira! ¡Está chido! ¿Está de huevo? ¿Está allá, no? Sí, más o menos. Sí, más o menos. ¡No! 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 No se puede ver, solo por enfrente casi. De día tuviera más de agua, si se puede mirar su play.